Yeah, ay, a veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos Y donde estará Dios metido en estos momentos Sé que la vida es corta como cuento Y en un abril y cerrarse la lleva el viento Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que pa' ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor Descanse en paz con el Señor Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, me descontrolo Pero na', eso es pa' que en el cielo no juegue solo Tengo más de 81 razones pa' admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo pa' pararte Nos parecíamos en que hacíamos arte Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte Y ya, from the bottom of my heart, thank you Y ya, from the bottom of my heart, thank you It's a Don Block declaration 59th and 5th at Granny House with vanilla wafers It's the remedy to separation Tupac of my generation Blue pill in the open matrix Red rose in the gray pavement Young black nigga trapped and he can't change it Know he a genius, he just can't claim it Cause they left him no platforms to explain it He frustrated so he get faded But deep down inside, he know you can't fail How long should I stay dedicated How long till opportunity meet preparation I need some real work and reparations Or I run up in your bank just for recreation Dedication Hard work plus patience There's some more of my sacrifice I'm done waving I'm done waving Told you that I wasn't playing Now you hear what I've been saying Dedication 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 I spent my whole life thinking not to box Boxing homies 3 on 1 Got DP but I ain't dropped Chirp on me, here I come Spin around the block They blurted on me Said I ran a stop sign But that's a lie I spent my whole life staring at the So let's go You They just pend on me Two You Though Can mama Is Script Gracias.